Acá estamos grabando otro video Acá Vamos a subir a la plataforma de Youtube Videos de risa A ver esos juegos Los juegos van a ser Minecraft y Roblox A veces otros Y Ah, y quieren saber de una nueva canción Que voy a poner En la intro Pero eso pasará en dos años Voy a subir el intro Entonces Nosotros Vosotros necesito que se suscriban Ah, y este video se trata de decirles Que Que se unan a la plataforma De OlerKai Y veanme Acá Grabando directos y todo eso Entonces A veces voy a dibujar Kilometriazo Cero Que me lo estoy coronando Y les quise decir De una nueva canción Que voy a poner En una intro Ahí ya se las pongo Ahí ya se las pongo Ahí ya se las pongo Esa va a ser la canción Ahí se las voy a dejar Escuchando Solo Solo hasta la mitad Ahí ya se las pongo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta fue la música y para no hacer tan largo este video, voy a subir un video a YouTube que va a ser de mis juegos. Este va a ser mi primer video que yo subo. Entonces, nos unimos. Y como ven, en la plataforma no hay nada. Me llamo Carlos el Pro Cero S. Entonces, suscripciones. Entonces, vamos a estar de todo, 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 acá. Y como voy a estar jugando, voy a hacer un video y lo voy a subir más rato. Si no lo subo, no sé qué hice. Pero acá terminamos esto. Chao.